Hace casi más de un año, se había anunciado que, Soriana, estaba negociando y sale a la luz la compra de Comercial Mexicana, ya que esta empresa se estaba vendiendo. Pero a partir de la compra, ¿aún no se han visto los cambios a las tiendas que adquirió la nueva dueña Soriana? ¿Cuántas tiendas pasaron de ser la Comer, a la organización Soriana? ¿Qué pasará con la empresa que quedó debido a la compra? ¿Mantendrá algunos formatos o se venderán en un futuro a otras empresas? A continuación veremos a detalle cómo surgió estos cambios y que podremos ver después de salir de la casa, a visitar una de estas posibles nuevas tiendas llamadas, Mega Soriana. La fecha que empezó con estas negociaciones y ha dado por efectuar la compra, fue el 28 de enero del 2015, por la cual, por un comunicado se informa la venta de 160 sucursales de los formatos tienda, bodega, mega y al precio, con el valor aproximado de 39 millones de pesos. 118 tiendas, contratos de arrendamientos a 42 particulares, 2.718 espacios locales y 51 activos inmobiliarios adicionales entre otros bienes. Además se prevé el traspaso laboral de más de 21.300 colaboradores que pasarán a formar parte de organización Soriana. Veremos más a detalle que se incluyeron y que no en la compra final por parte de Soriana. Organización Soriana concluyó la compra de 160 tiendas de comercial mexicana en los siguientes formatos. 42 unidades comercial mexicana, 37 bodegas comercial mexicana, 78 megas comercial mexicana y 3 al precio, por lo que se excluyen de la compra los siguientes formatos. City Market. Formato gourmet, con el tamaño de 2.800 metros cuadrados de piso de ventas, dirigido a un consumidor con mayor poder adquisitivo, que exige productos exclusivos como quesos, mermeladas, vinos, licores y especias exóticas. Cuentan con área de cafetería, gelatería, pinchos y baldomar. Existen cinco sucursales, ubicadas en Interlomas, Lomas de Chapultepec, San Jerónimo, Santa Fe y en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Esta tienda compite principalmente con Selecto de Chedra We, Superama o Soriana Super VIP. Debido a la compra, la idea es que la Comer, la nueva franquicia, extienda este formato al resto del país, Prueba de ello es que en la ciudad de Querétaro, está por abrir una sucursal City Market, en la conocida Plaza Comercial Antea, la cual se encontrará cerca de una fresco ubicada en Urban Center, por la comunidad de Juriquilla. Se puede decir que es la versión premium de fresco, su mesa. Controladora Comercia había comprado en 1981 los supermercados su mesa, considerada la primera cadena de autoservicios que existió en México, creada en 1945. Estas tiendas se dirigen al nivel socioeconómico medio y alto, ofreciendo abarrotes y perecederos. Y se instalan en zonas de alta densidad de población, muchas sucursales carecen de estacionamientos. Compite con Superche de Chedra We, Mi Bodega Urrera y Bodega Urrera Express de Walmart, y Soriana Express de tiendas Soriana. Pero al parecer, la nueva estrategia de ahora La Comer, sería convertir las 12 tiendas su mesa, en City Market, Fresco y La Comer, el nombre de la nueva tienda. Algunas de sus sucursales son, su mesa Marte, su mesa Bajío, su mesa Londres, su mesa Oaxaca, su mesa Yucatán, su mesa Mier y Pesado, su mesa Colima, su mesa Valle, su mesa Arboledas Estado de México. Fresco, en 2009, se crea el formato fresco, enfocado a los departamentos de abarrotes y perecederos con lo mejor de la naturaleza. Se crearon con el objetivo de proporcionar compras ágiles y rápidas. Se eligen ciudades donde se geste el crecimiento vertical que experimenten las mismas. En su perfil de supermercado, compite contra Selecto Chedraui de Chedraui, Superama de Walmart de México y Centroamérica, Soriana Super de tiendas Soriana y Superley de Casa Ley. Las sucursales de fresco en el país son, Ciudad de México, Distrito Federal, en sus sucursales Jesús del Monte, Tecamachalco y Vallarta. León, Guanajuato, en el Centro Comercial Plaza Mayor. Querétaro, Querétaro, en el Centro Comercial Urban Center Juriquilla, Naucalpan y Huixquilucán, Estado de México. Pero no fue un acuerdo de un día para otro, ya que Soriana tuvo que abstenerse a unos lineamientos que la Comisión Federal de Competencia Económica tuvo que intervenir, ya que las sucursales que adquirió Soriana, estaban en zonas donde habría un monopolio por parte de Soriana, ya que estarían muy cerca de otras tiendas Soriana, y eso no dejaría una competencia leal a las demás cadenas, por lo que las condiciones son las siguientes. No adquirir o vender 26 tiendas del acuerdo original. Podría comprarlas, pero tendría que venderlas después. Al final de cuentas, Comercial Mexicana se quedó con 14, mientras que las otras 12 sucursales fueron adquiridas temporalmente por Soriana, pero tendrá que venderlas en 2017. De estas 14 tiendas que se queda la Comer, 13 se convertirán en la Comer, que tendrán una superficie mayor a los 5.000 metros cuadrados y se enfocará en la venta de alimentos perecederos y mercancías generales, sobre todo productos para el hogar. El tamaño promedio de las tiendas será de 7.000 metros cuadrados. Cuatro de ellas están ubicadas en el área metropolitana de la Ciudad de México, cuatro más en la zona de Bahía de Banderas y el resto al oeste del país. Además, 12 de las unidades son propias y dos más son bajo arrendamiento. Las 12 tiendas restantes que se ha quedado Soriana, las pone a venta por el monopolio, además de ser una de las condiciones ya mencionadas. Soriana estará abierta a recibir propuestas de competidores y operadores del sector retail en general, desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión y a cualquier persona física o moral que sean independientes y autónomas a Soriana, señaló la cadena en un comunicado. Soriana se queda con la promoción Julio Regalado. Julio Regalado se lleva a cabo por medio de distintos descuentos en diferentes productos como abarrotes, ropa, electrónicos, cómputo, línea blanca, salchichonería, juguetería, entre otros. Durante nueve semanas por el mes de julio. Las ganancias que la compañía reporta por ella son de alrededor de 549 millones de pesos, informa Reuters. Uno de los objetivos es potenciar los buenos resultados de Julio Regalado a las 834 tiendas que sumaríamos con esta adquisición, afirmó Ricardo Martín Bringas, director de organización Soriana en conferencia telefónica con analistas. Miércoles de Plaza. Otra campaña de descuentos de la Comer, no entró en el acuerdo de venta por lo que se quedará bajo el mando de la controladora comercial mexicana. Soriana tiene un periodo de hasta dos años para usar los nombres y logotipos de Mega, Tiendas Comercial Mexicana, Boega Comercial Mexicana y Al Precio, pero después deberá convertirlas a alguno de sus formatos que son Soriana Hyper, Soriana Super, Soriana Express, Mercado Soriana y City Club. Esto explica el por qué no se dieron los cambios en las nuevas tineras propiedad Soriana, al iniciar el año, ya que después del tiempo transcurrido, tendrán que regresar los logos a la comer. Por su parte, Comercial Mexicana mantendrá los derechos de la campaña de descuentos Miércoles de Plaza, el programa de fidelización monedero naranja, que tiene alianza con el programa Payback, así como las marcas Golden Hills, que se enfoca en productos de alta calidad, y la marca Que Precio. El programa de fidelidad monedero naranja, tarjeta para acumular puntos que se canjean por productos, no entró en el acuerdo de compra-venta, por lo que seguirá en manos de controladora comercial mexicana. Por el momento, los clientes de comercial seguirán acumulando y canjeando puntos de sus programas de fidelidad en todas las tiendas. Por lo menos hasta nuevo aviso, de acuerdo con información de asesores telefónicos. Los beneficios de Soriana serían. Tras integrar a la Comer, Soriana alcanzaría una participación de mercado de alrededor de 22%, 7% más de lo que tiene actualmente. Soriana ganará presencia en la región centro del país, pues hasta ahora la mayor parte de sus unidades se encuentran en la zona norte. Después de la adquisición, 42% de las unidades estará concentrado en la región centro. Esta es la segunda vez que Soriana crece vía adquisiciones luego de que en 2007, compraran las 200 tiendas gigante por 1,700 millones de dólares. Recordemos que en 2007, Soriana adquiere Grupo Gigante, 198 tiendas pertenecientes a Gigante, a un precio de 1,600 dólares por metro cuadrado y con todos los locales pagando arrendamiento. Esa compra le dio a la cadena originaria de Torreón, Coahuila, un impulso inicial en la zona centro del país. Las tiendas ofertadas por Grupo Gigante representaron la única oportunidad para crecer en el centro del país, pues haber realizado inversiones para lograr esa meta era complejo. Soriana dejó de apostar por su expansión en unidades, para pagar las deudas contraídas por la operación de Gigante. Pero por ahora, la firma se encuentra en una situación financiera sólida. En su plan de inversión 2014, la empresa anunció un monto de 4,100 millones de pesos para la apertura de 25 nuevas tiendas, la remodelación de hasta 35 tiendas y la actualización de más de 300 unidades.